A la mitad del segundo tiempo para el final conseguimos ver dos jugadores atuando en ataque, Mauricio Lemos y Igor Rabello. Quería saber si ya vienes entrenando eso con ellos? No, no lo veníamos entrenando. Pero era una situación de emergencia, entonces no teníamos delanteros con estatura, estaba Diverson, sí. Pero por las condiciones del campo y por cómo estaba el juego, yo decidí que adelantara a Rabello y después que jugara a Mauricio Lemos porque era impracticable y teníamos que jugar bolas longas. Entonces el motivo fue ese. Ese tipo de cosas son pocos habituales. Las condiciones del campo de juego son pocas veces ocurren en estas condiciones. A mí, personalmente, es la primera vez que me acontece. Entonces, bueno, creíamos que como era imposible jugar en corto porque la bola no circulaba, había que intentar ese partido. Y necesitábamos presencia, necesitábamos altura. Por eso decidimos que jugaran junto a Alan Kardecki, Igor Rabello y Mauricio Lemos. No juego contra el Bragantino, la atrás, el Deverson fue muy bien. Y a partir de aquel momento, que fue muy bien, fue muy bien, fue gols. El se condicionó a tener confianza y después decidió contra el Fluminense tres, cuatro días después. ¿Qué te gustó de hoy, o de quién te gustó que te condiciona a hablar así, con todo, con la derrota, con el gramado, con la chuva, que te condiciona a un olhar positivo para el juego de hoy? Buenas noches, muchas gracias. Y posicionalmente para atacar también estábamos bien, con Rubens por izquierda, con Alisson por derecha. No han dado amplitud y no han dado profundidad. Yo conozco a todos los jugadores perfectamente. No me dejo llevar solo por un juego, ¿no? Sobre todo en las condiciones que ha sucedido en el juego de hoy. Pero están todos disponibles y todos obtendrán la oportunidad de ser opción para el próximo partido. Vamos lá. Nos últimos mata-matas, o Atlético vem jogando muito firme, tomando um, no máximo, um gol por jogo. Y en este juego contra el River, ya están armando en las redes sociales un inferno, mostrando las imágenes de la torcida, de la pressión y tal. ¿Vocés crees que más que nunca, con la experiencia que acabó de hablar, es la chave para esta clasificación para la final de la Libertadores, por su experiencia de conocer el fútbol argentino y el River Plate en casa? Bueno, River es un club muy grande, con su entrenador en Copa Libertadores han hecho, han tenido a lo largo de toda su trayectoria remontadas muy grandes. Por ejemplo, en 2015 perdió en su casa 0-1 versus Cruzeiro, vino a Brasil y ganó 3-0. Con Inter, en 2017 con Inter, o 2018 con Inter, perdió de local 1-0. Comenzó perdiendo 1-0 aquí en Brasil, iba 0-2. Y remontó y ganó 2-1 en campo de gremio. Con Palmeiras, en el primer jogo en Buenos Aires, perdió 0-3. Vino a Brasil a jugar y en primera parte ganaba 2-0. Y le anularon un gol que era dudoso y estuvieron muy cerca de conseguir la remontada. Tengo muy claro que el River es un equipo que no se va a entregar. Pero también tengo muy claro la fortaleza de nuestro equipo, la mentalidad de nuestros jugadores para ir a cancha de River y hacer un gran partido. con mucha seriedad, con mucho espíritu competitivo. Y sobre todo las cosas, defender será importante, pero también será muy importante atacar. Atacar y atacar con mucha decisión para ver si podemos de esa manera marcar algún gol. Atacar con mucho espíritu competitivo. Gracias.